¡Suscríbete! Es totalmente fácil Es un archivo JS que lo van a instalar Como cualquier mod, ya que lo tengan instalado Pues instalan también el mapa Y pues también les voy a dejar un video donde hice Como instalar mapas para Minecraft P Y bueno pues ya que tengan instalado el mapa Pues solo se meten al mapa, invitan a sus amigos Y pues ya va a poder funcionar Lo que voy diciendo pues el mod Y bueno pues como funciona esto de TNT Room Bueno pues tienes que correr por tus vidas Y pues el que quede en pie Antes de caer el vacío Pues es el que gana Y pues la verdad que pues funciona en cualquier mapa Como les digo, ustedes pueden instalar mapas diferentes De lo que voy diciendo TNT Room Lo pueden crear ustedes mismos Y lo que voy diciendo pues la TNT se va a caer Y pues vamos a tratar de pues correr Porque pues como les digo Si tienen el Toon Manitin instalado Se los va a desinstalar como si fuera un server Algo así raro Y bueno pues vamos a lo que voy diciendo pues brincar Y pues correr por nuestras vidas Corre, corre, corre ¡Oh joder! Me caí Y bueno pues les recomiendo que instalen Lo que voy diciendo el Spring Mod Para que pues cuando estén corriendo Pues Estén corriendo pues que no De que no pues Corran más rápido Y que pues no se pueden caer Y bueno pues tenemos que correr ¡Vamos! ¡Aaah! Bueno, bueno, bueno Vamos a tratar de hacer Otras partidas Y bueno pues Quería jugar con alguien Pero pues ahorita en estos momentos Pues en esta Vamos a ver Y bueno pues También les quería decir De que me siguen en Twitter Porque pues próximamente No sé si hoy Pues jueguen las partidas De los juegos del hambre ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Negro, negro! ¡Rica! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy el crack! ¡Oh! O bueno Y bueno pues también Les quería decir Antes de despedir este video De que pues Les quería decir De que pues ya Les iba a decir ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué hijos? Les iba a decir De que pues Muchas gracias A los que están suscritos al canal Ya somos bastantes Y pues también Quería hacer un llamado A que si alguien sabe hacer Renderers de skin Que por favor se comunique Porque pues la verdad Mi computadora pues no lo detecta No detecta el ring Ni pues Lo que he visto en el cinema 4D Para hacer los rings Pues me va bastante mal No es que se me trabe Nada de eso Sino que pues ¡Oh, maldita sea! Se ve Lo que voy diciendo Mi skin Cuando pongo el ring Y mi skin Pues se ve Mi skin en negro Y pues la verdad Hay varios pues Personitas que ya me han hecho rings ¡Oh, maldita sea! ¡Oh! No, no Hay varias personitas Que ya me han hecho Lo que viene siendo La render Que viene siendo Las poses de skin Para las miniaturas Y todo eso Y pues ya aprendí Lo que viene siendo A dibujar los skins Y todo eso Probablemente lo ponga En este video ¡Ah! En la miniatura Pues mi skin dibujado Y pues la verdad Que me quedan bastante bien Pero pues cuando sigo Solo les pido eso De que pues si alguien Sabe hacer renders Para lo que voy diciendo Las miniaturas De mi skin Que se comunique Y pues yo Tal vez pues No sé La promocione O algo así Y pues ya saben Que si les gustó este video No olviden dejar su like Comentario favorito Y pues yo me despido Androides Y pues próximamente Jugaremos los HG Como les digo Síganme en Twitter Ahí es donde Donde pues Les digo Y también en Facebook Y bueno pues ya saben Eso fue todo Y pues espero que se diviertan Bastante ya saben Trollen a sus amigos Trollen con todo Pero como les digo Están en el split mode Porque si no se van a caer Muy rápido Como pueden ver pues yo Casi he tirado todo Pero pues es bastante ¡No! Y bueno pues eso fue todo Y pues hasta la próxima Se me cuidan androides Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!